Mirándote a los ojos, juraría que tienes tango nuevo que contarte Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana ser tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha temado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arreglate mujer, que se hace tarde Arreglate, y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, y abrígate Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris Sonríele, que no sos leche que ha llorado Perdóname, perdóname, perdóname ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado todo?